Estamos en alerta amarilla por coronavirus. En nuestras manos está cuidarnos del coronavirus. Evita saludar y despedirte de beso o dando la mano. Adopta nuevas formas amables sin contacto físico. Si tiene dificultad para respirar o ha presentado fiebre por encima de los 38 grados por más de dos días, llame a la línea 123 antes de ir al servicio de urgencias. En nuestras manos está cuidarnos. Alcaldía Mayor de Bogotá.